La Luz del Mundo Si tenemos la Luz del Señor, estaremos siempre iluminados en la verdad. Y por eso, como un fulgor de este amor, nos regala hoy su palabra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 35 a 43. En aquel tiempo, se acercaba Jesús a Jericó, y había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba la gente, preguntaba qué era aquello, y le explicaran, pasa Jesús Nazareno. Entonces él empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara. Pero él gritaba más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le dijo, Señor, que vea otra vez. Jesús le contestó, recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida recobró la vista y lo siguió glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy se encuentra el mundo en cierto pesimismo. Hay muchos entre los creyentes que dudan, que tienen miedos, que dicen que esto va como perdido, que esto va como un barco sin rumbo, que tanto sufrimiento, que tanta dificultad. Esto pareciera como que va sin piloto, como una nave que no sabe a dónde va. Hemos perdido la vista. Hemos perdido que hay alguien que nos busca y que nos dice, ¿qué quieres que haga por ti? Pues bien, hoy el Señor te pregunta, como aquel ciego del Evangelio, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le vas a responder? ¿Qué le dirás? Muchos de nosotros tendremos que decir como ese hombre, Señor, haz que recobre la vista, haz que vea, y que vea con nueva intensidad y con nuevo amor y con nueva fuerza. Haz que aún como el ciego yo pueda tener una visión de la fe, que yo vea en todo la majestad de tu gloria y de tu amor, que yo vea tu presencia en todo lo pequeño y diminuto, como en todo lo inmenso y grandioso. Que yo vea, Señor, que yo te vea, tanto en el esplendor de un sol maravilloso, como tal vez en la oscuridad de una nube que guarda truenos y relámpagos. Señor, que yo te vea, que yo no deje de verte. Por eso, Señor, si hoy me preguntas qué quieres que haga por ti, yo te respondo como este hombre, que vea, que vea siempre la maravilla de tu amor, de tu gracia, de tu presencia. De seguro que nuestra vida como la de aquel hombre estará esplendidamente iluminada y para siempre. Que nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.